Suntar Gonesista ha presentado esta mañana una denuncia ante la Fiscalía Provincial para depurar responsabilidades por un posible delito ecológico. Piden que se actúe con transparencia y se fomente el diálogo con los afectados. El territorio está muy preocupado por lo que pueda estar pasando. Entonces lo que pretendemos con esta denuncia es que la Fiscalía actúe. Queremos saber la verdad de lo que ha pasado estos últimos 25 años y que los responsables paguen lo que han hecho porque este problema se alarga ya demasiado en el tiempo y se tiene que...